¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que este vídeo por lo menos está bien como estoy yo. A ver, estaba editando un vídeo y la verdad es que no lo voy a subir. Voy a hablaros de otra cosa, voy a hablaros de la suerte, del concurso de mañana, del sorteo de Navidad, de esas cosas. ¿Por qué? Porque me parece extremadamente ridículo. Acabo de pasar por la zona de sol y había colas. He preguntado una señora cuántas horas llevaba esperando un décimo. Me he dicho que llevaba 10 de la mañana o algo así, una auténtica locura. Y me he puesto a pensar e investigar y, bueno, no quiero ser desalentador ni hurgarte a ti. O quizás sí, ¿vale? Este es el pensamiento que tengo. Es que la probabilidad de que te toque el gordo mañana, que no sé si es 200.000 o 400.000 euros, porque yo no voy a jugar, por lo menos no de forma directa. Sé que tengo ahí media participación con mis padres y mi hermano, pero no sé ni el número. Pues la probabilidad de que te toque el gordo es 1 sobre 100.000. ¡Ojo! Que es altamente improbable, ¿vale? O sea, la probabilidad de que una empresa sea rentable en los dos primeros años reales debe ser algo así como 1 sobre 10. Pero lleguemos a un escenario muy negativo. Es 1 sobre 100, ¿vale? Imaginaros, pues son por 100 veces más, es más probable que tu empresa durante los dos primeros años sea rentable que que te toque la lotería mañana. Y aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Cuánta gente habéis escuchado hoy diciendo, si me toca la lotería lo dejo, si me toca la lotería hago esto, si me toca no sé qué? Pues muy bien. ¿Sabes esas cosas de las que sigue mi argumento de lo dejo? Pues, ojo, ¿qué dejarías? ¿Tu trabajo? ¿Tu jefe? ¿A tu mujer? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? No lo sé. Pero eso que quieres dejar es algo que sabes que falla. ¿Qué decir? Es decir, oye, si me toca la lotería mandaría a mi jefe a tomar por culo. Muy bien. ¿Por qué no lo haces ya? ¿Y no esperas a la lotería? ¿Sabes que falla? ¿Sabes que falla tu jefe, tu trabajo, posiblemente parte de tu vida? ¿Sabes que algo no funciona? Y tú estás poniendo ese algo sobre una probabilidad de 1 sobre 100.000. Joder, exactamente ridículo, ¿no? Por lo menos para mí lo es. Y yo soy una persona súper ilusionada. Incluso, oye, estoy un poco intenso, ¿eh? Pero ahí la ilusión me llena. La ilusión porque mis proyectos funcionen. Que la gente me lea. Que la gente vea estos vídeos. Muy bien. Hay que vivir de ilusión. Pero hay que vivir de ilusión realista. Levantarte una vez al año. Uno de 365 días esperando a que tengas la ilusión de que no sé cuántos números, cinco creo que son, te toque la lotería y te arregla la vida. Oye, es raro, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no te levantas todos los días sabiendo aquello que te ilusiona, levantándote todos los días por hacer aquello que realmente te ilusiona? Ya sea, pues, tu trabajo, tu familia, tu, no sé, lo que tengas tú que te ilusiona. Yo sé perfectamente que me ilusiona a mí. Me levanto todos los días con la misma ilusión que me levantaría mañana si jugara la lotería pensando que realmente puedo cambiar mi vida. Porque yo pienso que puedo cambiar mi vida cada día. Y no dejo a una probabilidad de uno sobre 100.000 sobre algo que yo no controlo como puede ser la lotería. Y nada más, es un vídeo un poco intenso, ¿vale? Pero quiero que seáis conscientes de ello. La ilusión y la suerte muchas veces dependen de ti. Luego hay alguna variable que no. Ojalá mañana te toque la lotería, en serio. Ojalá soluciones esos problemas que tienes, de dinero sobre todo, si por los otros no sé cuál son. Si tienes problemas de dinero, ojalá te toque, ojalá te vaya bien. Ojalá tus negocios sean rentables, en serio. Pero levántate cada día teniendo ilusión por aquello que haces. Y si sabes que algo no funciona, eso que dices justo antes de cuando me toque la lotería, por favor, haz algo para cambiarlo. Y nada más, gracias como siempre por estar ahí. Lo podéis comentar, compartir, suscribiros. Nos vemos mañana. Chao, chao.